El alcohol El alcohol Si, alcohol ¿Todo de tomar? ¿Todo de tomar? ¿Todo con? ¿Todo con? El agua El mascarilla Como el agua El agua Do de tomar? Si, porque hay un equipazo El agua ¿Todo con? to con? No, si, porque hay un equipazo ¡Todo con, si, porque hay un equipazo ¡Hum! Ehh, tengo que atrás. ¡Ahh! Tengo mucho dinero. ¡No! No! ¡Isto! ¡Hum! 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 ¡Due! ¡Dere ricó! ¡Dere ricó! ¡Dere ricó! ¡Dere Trade! ¡Jajajaaja! ¿Te rullí? Sácaste el pollo, boludo Así comer polio Así comer polio Así comer polio Me has patado ¡Suscríbete al canal!